Se hizo un convenio de colaboración entre el ayuntamiento Fuerna Baca y la Academia de Ciencias de Monteros. Entonces iban a haber dos cosas que íbamos a ponernos a fuego. Una, Renato Wolf, se iba a encargar de que las casas estuvieran numeradas en orden. ¿Por qué saben que en la baca uno no puede buscar una casa? Pues que no van en orden los numeradores de las casas. Y yo iba a trabajar en este asunto de barbunieras. Tuvimos varias reuniones, en las reuniones estaba la gente de la compañía, que les vendió el sistema. Entonces les platiqué, les mostré el sistema y los demás. Y muy mañosamente nos dicen, bueno, pues entonces estamos de acuerdo. ¿Pero cómo estamos de acuerdo? Sí, porque ustedes hacen simulaciones y nosotros hicimos una simulación. Y por lo tanto estamos de acuerdo. Entonces no, hay que hacer simulaciones, pero no hay que haber hecho simulaciones con dos. Quiere decir que estamos de acuerdo. Vamos a ver su simulación. Entonces hicimos una reunión, nos enseñaron un cuarto de control muy bonito, con muchas computadoras, con cámaras de video, todo, todo, todo. Otro día nos enseñaron la simulación. Y les digo, estaba el pueblo de frío y yo le decimos, ¿y dónde está la glorieta? Y dicen, no, lo que pasa es que ese micro simulador es un micro simulador comercial y a nadie se le ocurre poner semáforos donde hay una glorieta. Entonces la simulación la le han hecho ellos cuando tenía glorieta. Pero cuando la glorieta es en temática de Cuernavaca, el ayuntamiento no la quiso quitar. Y entonces hicimos este sistema con glorieta, pero lo simulamos muy bien, todo funcionaba muy bien sin tener una glorieta. Bueno, la historia acabó, yo creo que sirvió porque mostró a la población el valor de la ciencia, la importancia de hacer predicciones y simulaciones antes de tomar acciones no meditadas. El convenio duró por un tiempo porque corrieron algunos, murieron a la cárcel a otros, y luego cambió el gobierno de la ciudad y se murió el convenio. Pero bueno, oiga, estuvimos interesando, ¿no? En 2012 también, por el último que ha tocado con él, fuimos a dar una charla a Cojuta y estábamos en Mojapísimos. Resulta que en la carretera que da la autopista a Cojuta hay como 300 metros, cada 300 metros, cada 300 metros hay un poco. Y entonces con un equipo, Bernardo Muñoz, hicimos una... Y de formas variadas. ¿Perdón? Y los toques de formas variadas. Sí, a los más agudos, a los más un poco más suaves. Bueno, es una... Pero bueno, lo que hicimos fue un artículo, este le llamamos a los policías acostados, discutiendo cuál es el costo de un toque. Y lo hicimos a manera de diálogo, que es el toque cuesta porque hay material, hay que poner una mano de hoja, creo que hay que gastar. Pero hay otro tipo de costos, hay un costo... Voy a pasar. Por ejemplo, hay un costo de salud. Por ejemplo, es parecido. Por ejemplo, hay un costo de las espinas, por el de la espalda, y demás. Pero el costo que queríamos enfatizar es el costo energético. Entonces agarran ustedes un vehículo, yo que sé, tres cuartos de tonelada, que va a dar a un cero, lo que sé, 70 kilómetros por hora, y hace un acto total, porque hay un coche, pues uno puede dar duda muy fácilmente cuál es el material de este artista, que son como 600 kHz. 300 kHz es lo mismo que tiene un 10 a la que ya está dando un cero. Es la cantidad de energía que tiene un chocolate, medio chocolate, media barra de chocolate, y corresponde a 10 kilómetros de gasolina. Si uno mete en la ecuación de eficiencia de los motores de condición interno, probablemente tenga que multiplicar este resultado por 5. si uno lo multiplica, creo que les dije el número normal, aquí dice 50, porque sale 50 de los motores de 500. Si uno lo multiplica por el número de copes y por el número de coches que pasa al día por estos copes, resulta que en este trámite de carretera ya se dan 200 gigajus, y eso corresponde a 7 mil litros de gasolina cada día, y eso corresponde a un gasto en ese entonces, este es 2012, de 100 mil pesos diarios, y con esa energía uno puede iluminar un y medio millones de focos ahorradores, o puede mantener al año 3 mil 500 de carros, y además debido a esos topes, se liberan a la atmósfera 6 mil toneladas de dióxido de carbono cada año, y uno puede vender los puntos de carbono, y entonces uno podría ganar 750 mil pesos si quitaras los topes y vendiera ese ahorro de emisiones de carbono con puntos de carbono a alguna empresa contaminante que lo necesite. Bueno, entonces, ese fue el otro trabajillo que le dio con esto, y el que le busco a Pablo, porque estoy frente a ustedes, es uno del 2014, que es cuando, en 2014 cuando anunciaron que iban a enlouquecer el programa de Oigo Circula, lo que ahí les faltó, bueno, aquí están los planes, los planes eran reducir el 11% de los contaminantes, simplemente reduciendo el número de vehículos que iban a poder circular, que es algo que ahora ponemos todos los días, hoy en la mañana hablaron de sacar de la circulación 1.700.000 vehículos con el nuevo programa de Oigo Circula que van a poner en julio, al reducir esto, se iban a reducir 70 toneladas de partículas menos a 10 micras, 40 toneladas de partículas menos a 2 y media micras, 55.000 toneladas de monóxido de carbono, 5.000 toneladas de óxido de nitrógeno, 9.000 toneladas de compuestos orgánicos volátiles, etc. Y la idea era pasar de 270.000 a 5.60.000 vehículos fuera de circulación y como les digo, hoy hace unos días, bueno, hace unas semanas, la pretensión era sacar un millón de vehículos de circulación y hoy anunciaron que la nueva pretensión es sacar unos 7 millones de vehículos de la circulación. Entre los datos que daban cuando decían por qué iban a cambiar el programa no circula, decían cosas como que el 80% de los autos, el 80% de los vehículos son autos, ellos contribuyen con el 50% de la contaminación y nada más benefician al 30% de las poblaciones. Algo que no decían es que el otro 20% de los vehículos también contribuyen al 50% de la contaminación, pero eso es una aritmética muy fácil de hacer. Y lo que a mí me espanto es que anunciaron que iban a un hogar con los Estados Unidos vecinos y como yo vivo en Cuernavaca, que eso me afecta. Entonces, el icono de la obligación oral es el paso del tiempo, de ahorrar crear una aritmética. Entonces la pregunta es, si alguien no circula, ¿qué alternativas tiene? Les voy a mencionar los lugares comunes que seguramente todo el mundo les ha discutido. Uno se puede comprar un coche nuevo, si tiene dinero para comprarse un coche nuevo, uno puede comprarse una garchacha, si no tiene dinero para comprarse un coche nuevo, uno podría usar Uber, si tiene un teléfono inteligente y quiere pagar lo que pueda Uber, o podría usar taxis, porque claro, si uno usa un coche para sustituir a un coche que no circula, pues uno circula igual, entonces no está, generalmente, el nivel de una reposa de la situación. Si uno anda en taxi o anda en Uber, pues tampoco va a contaminar menos para circular en un campo que tenga un determinado que dice taxi que esté pintado de cierta manera, que si tú tienes un vehículo particular. Entonces, esas son alternativas que no nos ayudan a mejorar la calidad de la Uber. Hay otras alternativas como tomar el metro, o tomar... Y entonces, toda la situación de la ciudad, pues esto no podía absorber en ese entonces los nuevos 250.000 usuarios de vehículos de automotores que iban a dejar de circular en su vehículo y iban a tratar de tener que subirse a este otro tipo de vehículos colectivos para contaminarlos. Pero existe otra posibilidad, hay otra cosa que uno puede hacer. Uno puede tomar alentones. Entonces, yo le tengo mucho cariño a los alentones porque con el primer preparatorio antes de entrar aquí a la facultad, yo fui alentones a Canadá, entonces me sentí en deuda con la realidad para ver a mi... Y en Cuernavaca hay algo que es muy bonito que es, yo creo que lo único civilizado o lo más civilizado de la ciudad de Cuernavaca que es un club de Cuernavaca. Entonces, alguna vez van a Cuernavaca, en la primera entrada de la autopista está este monumento que se conoce como la Paloma, porque con cierta imaginación y visto del otro lado cuando está limpia aparece la Paloma. Y entonces, aquí siempre hay gente parada. Entonces, si uno pasa a las 7 de la mañana aquí hay una larga fila de gente parada que son gente que está esperando a México, gente que viene a trabajar a México y entonces formaron un club hace muchos años que se llamaba el Club de la Paloma obviamente en honor de estar y dieron hasta ese monumento dieron credenciales y hacían una fiesta cada mes y participaba la gente que daba aventones y la gente que ofrecía aventones entonces conocían entre sí. Uno podía hablar aventones y decir a ver tu credencial así es el club pasa, súbete, ¿no? El club creo que ya no existe desde hace tiempo pero sigue muy organizado se fue una organización espontánea los que se paran aquí pues vendían con 25 pesos cada uno los que se paran aquí adelante aquí verán unas personas paradas esperando aventón ellos van de borra ellos no pagan y uno les da aventón a esto se les da aventón a esto se los da aventón a todos hoy por ejemplo les voy a aventón a un grupo de 7 personas entonces mi huella ecológica la reduje a la octava parte porque la reduje con la vaca a México y además me pagaron 25 pesos cada uno no siempre salió la caseta y salió la gasolina y es la forma más conveniente para llegar de borra acá a México entonces ¿eso por qué funciona? pues porque todos salen de aquí y todos van a pasar a México todos llevan la misma ruta pero ¿qué sucede si no llevan la misma ruta? entonces aquí va un pequeño ejemplo imagínense que yo estoy aquí tengo un amigo que vive aquí el amigo tiene un trabajo a vos está su trabajo y yo voy a mi escuela que está aquí entonces si yo circulo en mi vehículo y mi amigo circula en su vehículo yo recorro una distancia las voy a hacer todas iguales todas las distancias yo recorro una distancia D y mi amigo recorre la distancia D en total recorremos una distancia 2D ¿no? si yo no circulo entonces mi amigo pasa por mí me lleva a la escuela y luego se va de regreso a su trabajo la distancia que recorre mi amigo entonces es D 2D 3D 4D 5D ¿no? entonces ¿qué es mejor? dos vehículos cada uno de los cuales circula una distancia D o un solo vehículo que circula a una distancia 5D pues obviamente un solo vehículo puede contaminar mucho más que dos vehículos simplemente por el hecho de recorrer una distancia más grande claro lo que estoy poniendo aquí es totalmente criticable ¿no? pues que coincidencia que mi amigo trabaje en un lado y yo no es totalmente para el otro lado ¿no? no siempre va a ser así entonces decidí para que no criticaran tan feo hacer un modelo cronológico ¿no? entonces el modelo cronológico es el siguiente aquí estoy yo aquí están mis cuentas aquí está mi amigo allí está su trabajo ¿no? entonces lo que voy a suponer es que en mi escuela voy a hacer un promedio estadístico sobre muchas realizaciones de este diagrama entonces lo que voy a suponer es que la escuela se ubica a mi alrededor con unas coordenadas geográficas que son unas variables gaussianas que se distribuyen gaussianamente con cierta distancia promedio le voy a llamar también voy a suponer que mi amigo alguien tendrá un amigo que hay de cerca otros tendrán un amigo que hay de detrás lo que voy a suponer es que el amigo se distribuye igualmente aquí en todos los delices tengo biológica y la ilustración de la función de la distribución voy a suponer voy a suponer que mi amigo se distribuye a mi alrededor con la misma función de distribución gaussianas y voy a suponer que el trabajo de mi amigo se distribuye a su alrededor con una cierta función de distribución gaussianas entonces lo que hice fue esto para entonces en 2000 esto lo hice en 2012 no en 2014 yo era el coordinador de este espacio de la Academia de Ciencias de Morelos y no teníamos artículo para el siguiente lunes y la labor del coordinador con el mayor artículo es escribir como se debe jugar un artículo con el compromiso es que no hay algo eco y no quería ser yo el primero que era ese hueco entonces un sábado en la mañana cuando empecé a hacer el cálculo se interesaba mucho me puse a hacer una simulación donde al azar fijaba bueno aquí puse el origen al azar fijaba estas coordenadas estas coordenadas estas coordenadas y medía el recorrido total y luego las volví a hacer y medía el recorrido total y luego lo volví a hacer y medía el recorrido total ¿qué es lo que sucede? si mi amigo circula y yo circula la suma de las distancias que recorremos sería dos veces de donde des esta distancia característica si mi amigo primero pasa por mí luego me lleva a la escuela y luego se va a su trabajo resulta que la distancia recorrida en promedio promediando sobre todas las organizaciones de esto es 4.75 es decir que este vehículo deje de circular hace que la distancia total recorrida por los dos vehículos aumente en 175% o sea la distancia D que recorría en promedio que se utilizaba en este recorrido cambió por la distancia D que está aquí bueno esta distancia es la misma que está en promedio pero entonces se recorrió a esta distancia D y luego se recorrió a esta distancia y es D más 101 que es 75 D entonces aumentó 175% llegó mi hijo me dio y se rió de mí y se nota que entonces se ha calcular sin pensar porque todos ustedes saben que 175% no es más que la raíz de 3 y sale la raíz de 3 porque la distancia de aquí y acá es la suma de 3 vectores cada uno de estos vectores se distribuye con una gaussiana entonces la distancia de aquí y acá se distribuye con una gaussiana igualita nada más que su desviación estándar en la raíz de 3 veces más grande entonces sumando variables aleatorias pues aumenta la distribución entonces bueno ya sabiendo eso ya realizo el cálculo mucho más rápido mucho más fácil entonces la otra crítica que le podrían hacer es de tarugo le pide un aventón al primer amigo que le viene en mente entonces lo que uno hace es de todos sus amigos escoge al que viva más cerca de su casa y escoge al que trabaje más cerca de su trabajo entonces optimiza el proceso de optimización entre todos los amigos entonces lo que muestra en esta gráfica es esta misma simulación esta misma simulación pues la repetí muchas veces escogiendo en cada una de las veces cuál era la ruta más corta o sea cuál era el mejor amigo que me llevaba haciendo el recorrido más corta y total entonces el resultado es que necesito tener 22 este es el tiempo el exceso de contaminación o el exceso de distancia que recorre el amigo comparado con lo que recorreríamos los dos solos con función del número de amigos que toman de cuenta entonces en promedio necesito 22 amigos para salir tarde para que la distancia extra que recorre el amigo no sea más que la distancia que hubiera recorrido yo en mi coche originalmente entonces si tuviera 22 amigos que me ofrecieran a Betón entonces podrías ser evitadas si tuviera 100 amigos que me ofrecieran a Betón podría haber una disminución de la contribución de mi coche a la contaminación que sería del orden del 30% esto lo criticaron hace poco porque dijeron bueno si uno no le pide a los amigos uno le pide a los familiares entonces si le pide a uno si uno vive en una casa donde hay dos en esa casa y le pide a Betón a alguien pues el exceso resulta que es de 41.4% de nuevo eso es muy fácil porque uno más 41.4% y 1.41 eso es una raíz de dos entonces si uno toma otro vehículo de la misma casa otro vehículo de la misma casa para ver este trabajo el aumento en la contaminación por dejarse circular es del 41% si uno vive si uno pertenece a una familia rica y tiene tres vehículos en la misma casa entonces la contaminación solo aumentaría en 5% si uno es muy rico y vive en una casa donde hay cuatro vehículos entonces el promedio podría lograr que la contaminación disminuya en 12% entonces si estos dos coches van a dos lugares o sea si normalmente tú vas a tu destino y cada uno de los otros coches va a su destino tienes una cierta contaminación si tú no vas a tu destino y le pides a los vehículos que te lleven entonces la contaminación aumenta en 40% en promedio si solo hay un coche a quien pedirle aumenta en 5% si tienes dos coches para escoger o sea si hay tres coches en la casa el que no circula y otros dos y disminuye en 12% si tienes tres vehículos en donde escoger entonces hay una disminuye la contaminación pero muy marginalmente y en una situación que pues no es que es poco probable bueno lo que usted dice es que esto lo publiqué el 23 de junio de 2014 en este espacio de la Unión de Morelos pero el artículo lo vio una amiga Caterina Lía que resulta que sea amiga de Carmen Aristegui y entonces mandó el artículo a Carmen Aristegui y ella lo publicó en su blog o en mi coche lo circula y entonces hizo ruido la gente estaba enojada y salió a un lugar con mucha disculpidad lo citó también Julio Hernández en el estilero o sea hizo un poquito de ruido por ello lo que fue interesante es que en la página perdón en la página de Aristegui permite comentarios y entonces dentro de los comentarios me encontré uno de una persona de Manuel Valderas que lo que me hizo ver es que había bueno antes de decirles eso lo que yo leo en ese artículo es que no le crean a un modelo el modelo a lo mejor es simplista a lo mejor está mal lo que hay que hacer es dividir que es lo que se mide lo que vimos todos los días se mide en los niveles de contaminación pero los niveles de contaminación dependen de demasiados factores dependen de la velocidad del viento dependen del perfil de temperaturas dependen de la temperatura misma dependen de las emisiones que vienen de la zona industrial dependen de la inyección del viento dependen de la neumosidad hay muchas cosas que afectan a la contaminación lo que yo le hago en ese artículo es que lo que hay que medir es el consumo de gasolina porque si el efecto de sacar 10% de los bebidos es bajar 10% el consumo de gasolina la emisión de contaminantes también debería bajar 10% el consumo de gasolina y eso se debe de la inyección entonces lo que me dijo Manuel Valveras es que si había mediciones y entonces resulta que el Instituto Mexicano del Transporte ha hecho trabajo al respecto y ellos necesitan un trabajo de este gran Face to Blue que publicó el Banco Mundial el Banco Económico y entonces lo que dice ahí el resultado es esta gráfica aquí tienen la demanda de gasolina en el Valle de México antes del 89 a finales del 89 fue cuando se hizo el trabajo se hizo el trabajo uno esperaría lo que hicieron ellos fue extrapolar la demanda de gasolina y si si le extrapolan se queda esta línea quebrada son economistas y no sé la verdad cómo le hicieron para hacer extrapolación contra el territorio pero si la extrapolación le ponen sus barras de error sus incertidumbres entonces con un 95% de confianza deberían estar abajo de esta línea y con 95% de confianza deberían estar arriba de esta línea ¿no? ¿qué es lo que uno hubiera esperado? pues que la contaminación aquí se vaya o el consumo de combustible aquí se vaya para abajo y lo que vemos en la gráfica es que se fue para arriba y se fue por arriba de las dos de esa barra de confianza entonces el consumo de combustible en el Valle de México según este trabajo aumentó como consecuencia de poner el poder no circunstanal podría también aumentar el número de coches la explicación que dieron ellos es precisamente el aumento del número de coches hay otros trabajos posteriores por ejemplo este es de Gallego el de Energy Economics de 2013 aquí hay otro trabajo Paulina Ullida de Journalist of Political Economy de 2015 este es más reciente este es de 2016 y este quizá es el más completo de 2008 y lo que coincide en todos estos trabajos es que no hay ninguna evidencia de que haya prescindido la contaminación y lo que sí hay evidencia es que bueno hay evidencia que aumentó la contaminación y ellos no midieron el consumo de combustible lo que midieron fue por ejemplo la emisión de CO y el monóxido de carbono parece que la gran parte la mayor parte de la emisión de monóxido de carbono si viene de los vehículos autoductores viene de los coches y entonces es un vuelve y además se disipa rápido entonces la medida tienen datos de emisiones cada hora uno ve como fluctúa conforme cambia el tiempo uno ve el aumento del tráfico en la emisión directamente en la emisión del CO mientras lo que encontraron es que si ha aumentado la emisión de CO está correlacionado con el aumento del número de coches pero es superior al aumento del número de coches y la explicación que dan es que los coches que están circulando después de lo que no circula son de prioridad entonces hay más contaminación por cada vehículo lo que no he visto que se haga es tomar los datos del consumo de combustible real no estimado sino real del Bahía de México eso debe ser muy fácil porque hasta el día de hoy sigue siendo un monopolio Pemex y surge a todas las gasolineras del Bahía entonces Pemex debe tener el dato de cuánta gasolina le envió dentro del Bahía de México yo reconciliando ese dato confieso que no lo he buscado mucho el que conseguí es este que es el consumo el consumo de gasolina a nivel nacional también es significativo porque el 13% de los vehículos están en la Ciudad de México y en el Valle de México probablemente más no es el número pero probablemente el 20% de los vehículos están ahí y de todos los vehículos del país los que más consumen son los que están en la Ciudad de México son los que más tiempo están en el casquete de tránsito los que están en provincias uno lo usa cinco minutos y se va a traer de los trabajos entonces probablemente a estas gráficas la contribución mayor venga del Bahía de México pero no es todo el centro lo que uno ve es que en 89 en lugar de disminuir la contaminación esto es a nivel nacional la pendiente de cómo aumenta perdón la contaminación el consumo de combustible la pendiente aumentó aquí hay una caída muy rara en el 95 parece que tiene que ver con el cambio de combustibles según el plan que comentó pero bueno y luego sigue subiendo y en total es como tres veces más grande que ahorita pero el parque vehicular es como digo ahora es como tres veces más grande que los ochentas pero el parque vehicular es como tres veces más grande que los ochentas también al ver esta gráfica hay unas cosas chistosas como estos máximos que están aquí que se ven equiespaciados están equiespaciados todos son del último mes del año entonces me imagino que esos ni siquiera han de ser gastos de ser en la cruz de cuentas para que se cierre el presupuesto y antes de caer el presupuesto en otro año sí porque sistemáticamente cada noviembre es suficiente para arriba la línea esta aquí está promediada sobre sobre varios meses no recuerdo si lo prometí pero bueno la contaminación aquí no hay ninguna huella de que haya bajado el consumo de combustible debido a los circunstancias y en el 2006 si se ofrece el presupuesto entonces esto fue el 11 de marzo recuerdan el aire estaba súper transparente unos días después tuvimos contingencia el aire está súper desfasto y entonces todavía no había un inclusivo en los círculos pero se pregunté bueno ¿qué puede haber sucedido? yo suelo venir a México una vez cada 15 días una vez cada 3 semanas y suelo venir tarde como a la hora de este seminario un poquito antes no a las 11 y típicamente llegaba sin tráfico ruino por los urgentes cuando vengo esta hora cuando vengo temprano hay un tráfico endemoniano me sorprendió que de repente se me hubiese su impresión subjetiva que había más tráfico no nada más íbamos más lento porque hay un nuevo relato de tránsito que después es salir a 50 kilómetros por hora y yo estaba desesperado por ello sino que además el tráfico era mucho más denso y había más conflictos grandes y tardaba más no pasar los semáforos pues que bueno que es lo que ha cambiado en México que de repente tenemos esta contingencia después de unos días tan bonitos y tan transparentes pues este no seguía que fue el reglamento de tránsito y entonces hice la siguiente consideración el flujo vehicular en realidad no puede cambiar porque el número de gente que sale de su casa y se va a trabajar pues es el mismo todos los días si circula uno muy lentamente tendrá que salir más temprano pero de que tiene que salir y llegar a su trabajo y luego en la tarde salir de su trabajo y llegar a su casa eso es inelable entonces la cantidad de vehículos que están circulando por las ciudades promediados sobre todo el día pues tiene que ser el mismo con o sin un nuevo reglamento de tránsito pero el flujo todos ustedes saben que es velocidad por velocidad entonces si la velocidad se hace más chica la densidad se tiene que hacer más alta y si la densidad se hace todavía más chica si la velocidad se hace todavía más chica la densidad se hace todavía más alta y si la velocidad se hace todavía más chica probablemente ya no quedan los coches en la tierra entonces aquí tengo un colapso pero a lo mejor antes de llegar al colapso lo que sucede es que si uno quiere atravesar esta calle pues puede encontrar un hueco de manera de atravesar mientras que si uno quiere atravesar esta calle a lo mejor se vuelve imposible atravesar porque los coches viven pegados de defensa de defensa. Entonces lo que hice fue una pequeña simulación un programita, esta es la correa del programa, es un programa al que uno le dice cuál es el tamaño de la ciudad cuál es el tamaño de cada cuadra cuánto tiempo quiere que dure la simulación cuál es la constante de distancia o sea, cuánta distancia promedio que recorre cada uno de los coches cuál es la probabilidad que den vueltas cada cuantas cuadras dan una vuelta el promedio si uno maneja simuladamente tomando turnos o no, si uno quiere ver el resultado o nada más el final si uno quiere ver todos los datos o nada más el final ese es el problema entonces el programa lo que genera es un automata, está basado en automata celular entonces es una imagen del programa, cada puntito representa un vehículo en esta imagen lo que tengo es una vehícula de 200 por 200 las cuadras son caben 10 vehículos en cada cuadra para esta imagen entonces aquí lo que tengo son 20 cuadras de las 20 cuadras que hay de aquí para acá hay 10 que van digamos de sur a norte y hay otras 10 alternadas que van de norte a sur hay 10 cuadras que van de oeste a oeste o no todo lo que tengo es esta retícula y en esa retícula los puntitos blancos de acuerdo a la que calle van avanza cada tiempo, y cada tiempo los puncitos blancos avanzan, a menos que haya un puncito blanco delante que se los impidan. O sea, avanzan con la única regla de que no pueden chocar. Y entonces se arman guías de las intersecciones, donde los coches no pueden pasar, porque hay un coche que viene en otro sentido y está atorado en la intersección, porque este lo hice con poca... son conductores sin cicis, ¿no? Se mueven todos, avanzan cada vez que pueden avanzar, aunque avancen en un solo paso y dejen de la intersección. Entonces el resultado de hacer esto es esta gráfica, ¿no? Entonces lo que estoy graficando aquí es el tiempo perdido, donde tiempo perdido quiere decir el tiempo que los coches no avanzan porque hay un coche adelante que no los deja avanzar, ¿sí? No es el tiempo total. Y lo que estoy poniendo en el eje horizontal es la velocidad normalizada a unas unidades que no significa nada, entonces se las digo, ¿no? La idea es que conforme la velocidad se hace más baja, obviamente uno tarda más en llegar a su destino, pero que tarda más, pues esto es normal, ¿no? Tarda más pero viaja más despacio, hay menos fricción con el aire, eso no nos dice mucho de si contamina más o contamina menos. Hay quien se queja por estar más tiempo andando el coche, pero hay quien dice, bueno, están dando, pero están dando con una menor potencia. El trabajo realizado, a fin de cuentas, pues a por distancia y la distancia no cambia, es la misma. Entonces uno puede ver a favor o en contra de si este bajón de la velocidad nos hace contaminar más o nos hace contaminar menos. Pero cuando el coche está detenido en un atasque vehicular, ahí si el motor está prendido, necesariamente la energía que está contribuyendo, pues va acompañada a una emisión inútil de contaminantes, ¿no? Los vehículos eléctricos se pueden apagar, los vehículos híbridos se pueden apagar, pero los vehículos de combustión interna típicamente mantienen el motor andando en ralentí cuando están atascados, ¿no? Entonces lo que tengo aquí es la fracción del tiempo total que se pierde en atasques. O sea, no es el tiempo mismo, sino es aquella fracción del tiempo total del recorrido en los que el coche está detenido y está comprendiendo el motor y no entiendo, ¿no? Como función de la velocidad normalizada. Entonces lo que vemos es que aquí hay algo que es casi con una transición de fase, o sea, muy abruptamente esto es prácticamente cero y abruptamente tiene un crecimiento muy rápido y luego asintóticamente esto se va a uno y está en nuestra situación. Y no depende de la densidad de coches. Lo que pasa es que es al revés, la densidad de coches depende de la velocidad, mientras más lento van, la densidad de coches es más alta, porque el flujo no puede cambiar. O sea, lo que estoy haciendo es conservando el flujo. Entonces mientras menos velocidad, más densidad, y al haber más densidad, hay más conflictos viables, y al haber más conflictos viables, hay una fracción mayor del tiempo estrictamente. Y entonces esto es lo que sale de la simulación. Justo cuando estaba escribiendo el artículo reportando esto, salió una nota donde México le había ganado el saludo y se había convertido en un campo ideal de atrasques de trágico. La ciudad con peor realidad. Y aparentemente el medio de la gente pierde el 59% de su tiempo en atrasques vehiculares. O sea, si uno va a dar un poco, un poco el 90% del tiempo está avanzando y el 60% del tiempo está sentado en un poco. Eso quiere decir, si esta gráfica estuviera bien, eso quiere decir que andamos por acá. Si andamos por acá, una distribución muy pequeña de la velocidad nos genera un aumento muy grande del tiempo perdido en promedio. Y entonces, esto es lo que reporté. De nueva cuenta, lo encontré en la Unión de Morelos, pero de nueva cuenta lo recogió la página de Aristegui, lo mencionó Julio Hernández. Y entonces, desde entonces acá este mes he tenido el orden de un... llevo 20 entrevistas, entonces ha sido una entrevista acá en la dosis de la ciudad. Entonces, obviamente la gente está enojada, pero luego la gente está enojada, la gente está enojada, y además... ¿Aquí está el día? 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 Hay mucha atención, porque es temorada, ¿no? No porque se han trabajado muy sólido. Hay otros argumentos, pero déjenme que se me fue la idea de que es que voy a decir, que he contado además. ¿Has tenido muchas entrevistas? ¿Perdón? Sí, eso es lo que les he contado, es parte de lo que les he contado, ¿no? Que he perdido todo. Llevo un mes de pico, porque hoy me abro un senador, ¿qué quiere tomar esto? ¿Será nacional? Hay gente que tiene otros puntos de vista, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, Rafael, me hizo notar una cosa que mi modelo no tomé en cuenta, que es que mientras más rápido van los coches, más espaciado el tiempo, simplemente por la necesidad de frenar. Entonces, si uno va demasiado rápido, el flujo máximo que puede por una calle está limitado. O sea, la densidad disminuye conforme aumenta la velocidad. El flujo es densidad por velocidad. Entonces, hay un término creciente, que es la densidad, digamos, nominal por la velocidad. Hay un término decreciente, que es esta distancia, el resultado de esta distancia que tiene que aguantar por prudencia. Y entonces, uno suma un término creciente y un término decreciente, pues hay uno por ahí en medio. Entonces, en una velocidad óptima, él estima como de 80 por hora. Yo digo de 80, solo hay muy pocas vías donde la velocidad de velocidad es de 80. Pero bueno, él tiene un artículo que está mencionado aquí, en un análisis político, donde parece que se está quejando de los límites de velocidad, pero en realidad él habla a favor de los límites de velocidad. Obviamente, los límites de velocidad tienen otra ventaja, que es que los accidentes son menos fatales, si no menos acceden a los límites. Carlos Gershenson tiene una publicación en esta comunidad formalmente, pero está en los arcas, que es todo el disfase, trae un montón de sistemas donde es más espacio, nos puede generar mejores flujos y mejor circulación. Y entonces él habla, en el tránsito hay una cosa curiosa, que es que si uno va aumentando la densidad regular, los coches empiezan a interaccionar unos con otros. O sea, si están muy espaciados los coches y este coche frena, este coche no importa. Pero si van pegaditos y este frena, este se ve obligado a frenar, y entonces este se ve obligado a frenar, y este se ve obligado a frenar. Entonces, cualquier fluctuación se propaga con una onda de densidad de coches en la dirección contraria a la que están dentro de los coches, y eso hace que el flujo como función de la densidad sea una función urbana. Al aumentar la densidad, el flujo va creciendo, típicamente, y de repente se colapsa. Y cuando se colapsa, resulta que el sistema es bien estable. Entonces, podría seguir aumentando el flujo, o podría disminuir abruptamente el flujo, dependiendo de fluctuaciones estadísticas. Entonces, si uno va más lento, el rango de acción de un borde hacia atrás se hace más chico, entonces uno minimiza esas fluctuaciones estadísticas, y podría generarse un flujo más lento, en algunas ocasiones podría generar un mejor flujo, un mejor tránsito de lucrar, ¿no? Entonces, bueno, hay opiniones para un lado y para el otro. Y lo que no se hace, yo creo que es la crítica y es el mensaje que la comunidad científica y tiene que ver las autoridades, es el hacer decisiones, ¿no? Aunque todas estas ideas están basadas en buenas intenciones, ¿no? Tenemos un problema, se le ocurre entender, como es muy importante resolver el problema del tránsito, como muere mucha gente con infecciones pulmonares de violencia, de mortalización, pues tenemos que hacer esto aunque les duele la velocidad de niños, que son los unos santos, que son los unos gatos, ¿no? Lo que no hacen es ver si la idea es buena idea, formar la idea, ¿no? Justifican la idea por la importancia de sus resultados potenciales, que no hacen por sus resultados reales. Aquí les doy un ejemplo. Este es la de Juan de la Vida del Alcán, en el diálogo de Alcán, pero llegando hacia la carretera de Cuernavaca. Entonces, los fines de semana la hicieron reversible. Eso quiere decir que todos los carriles de Tlalpán, estos que típicamente circulan hacia el sur, y estos que típicamente circulan hacia el norte, los hicieron de un solo sentido. Entonces, ahora los que van del norte, viajan hacia el sur por estos carriles, y los que van del sur al norte, pues van aquí por la lateral. Entonces, ¿qué es lo que lograron? Que la fila de coches, que era muy larga por todos estos vehículos que van a Cuernavaca, se hizo una escorta. Pero estos vehículos tienen un huello de botella, porque la realidad no está resuelta cuando estos entran en el sentido contrario de la carretera, y no tienen que dar vuelta en el norte. Entonces, tortísimo, y aquí se hace una fila muy larga. Entonces, ¿qué ganaron ellos? Y no ganaron nada. Pues la imagen es como tener una taquilla en un cine. Hay una fila muy larga en esa taquilla, y entonces alrededor del cine se le ocurre, vamos a hacer dos filas, pero dejamos una sola taquilla, porque no tengo dinero para pagarle el dinero. Claro, la fila se hace más corta, pero lo que uno tarda en entrar al cine es lo mismo. Entonces, es una idea similar. Una idea similar para los segundos pisos, ¿no? Pero, ¿qué hicieron? Un daño tremendo a los que viajamos en contrasentido, a los que venimos de Cuernavaca, México, y de repente no tenemos por dónde pasar. Todo el mundo, esto está atorado, obviamente, y entonces todo el mundo se va por insurgentes, y todo insurgentes quedan bloqueados. Entonces, produjeron un daño sin generar un beneficio, ¿no? Algo similar es el dicho de Segundo Piso, ¿no? Esto es hace justo un año que empezaron a hacer las obras de Segundo Piso sobre la autopista Cuernavaca, ¿no? Probablemente lo sepan, todas las noches la autopista Cuernavaca está cerrada, por esas horas del Segundo Piso. Cuando no está cerrada, la circulación se redujo, solo hay uno o dos carriles, porque disminuyeron el número de carriles por estar haciendo esta construcción. Y esta construcción son cinco kilómetros de Segundo Piso en una zona donde no había tráfico, y donde ahora hay tráfico todos los días, ¿no? ¿Por qué la hacen? Pues porque los que van por el Segundo Piso no van a cerrar la caseta, y entonces tienen que hacer esta construcción donde no había tráfico, y ahora sí hay tráfico, para poderlos llevar más allá de la caseta y desembocar en la carretera, ¿no? Cinco kilómetros. O sea, ya eran alternativas muchísimo más fáciles como mover la caseta para atrás, ¿no? Si la caseta estuviera pegadita, no tendrían que haber hecho Segundo Piso, sino ahora para la única, carísima, y que sirve para que alumnos se salden de la fila, pero no se salden de la fila. ¿Por qué no hacen eso? Pues porque la gente del Colegio militar, los estudiantes, los cadetes del Colegio militar, no quieren que paguen la caseta, entonces la caseta no puede estar más atrás. Uno podría ser ingenioso y tener soluciones mucho más sensatas, ¿no? Eso es Segundo Piso. Esta es la teoría que hoy se hizo muy buena porque nos dice un poquito cómo está funcionando la ciudad, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que tiene que hacer siempre es que todas las decisiones, ese problema son un costo de beneficio, no basta con tener buenas intenciones, hay que confrontarlas con la realidad, y hay que usar la teoría, hay que compararla con los resultados de similaciones, y una vez que toman las medidas y las que toman decisiones, hay que tomar decisiones para saber si las decisiones fueron buenas o malas, para eso se necesita transparencia, los datos tienen que ser abiertos, uno tiene que poder consultar los datos para juzgar si una decisión de que fue buena o fue mala, y uno, hay muchísimas actividades que uno puede buscar. Desde aquí lo dejo. Muchas gracias. 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 Bueno, a mí lo que más me interesaría preguntar es cómo hacerles saber a los que hacen políticas públicas que existe esto, ¿no? Dabas el ejemplo de que un senador te ha llamado, pero me imagino perfectamente que es nada más el farol de preguntar a un científico, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer una colaboración productiva entre los que hacen las políticas públicas y a los que casi nadie les pregunta que son los científicos? Yo creo que es un trabajo de picar piedra que va a ser muy, muy largo, ¿no? La comunidad científica tiene sus organizaciones, ¿no? Entonces, está el Consejo Constitutivo de Ciencias, está el Foro Constitutivo, el presidente tiene un asesor personal en ciencia que forma parte de su reunión que ha empleado. Entonces, por esos caminos podría subir información hacia los políticos, hay una comisión de ciencia, las cámaras tienen su comisión de ciencia, la experiencia que he tenido no ha sido, digamos, muy afortunada, ¿no? Aquí yo no lo he estado empujando, no he estado empujando y escuchando todo lo que la gente responde, sino más bien me han buscado porque me consideran algo que tiene valor periodístico, ¿no? Me llama mucho la atención eso, porque el texto anterior del primer que representé también en esta sala de comunicación de Pablo fue el de los detectores moleculares, los detectores moleculares. Estas rayitas mágicas que tuvo que ejercer, es un millonario, y que los usaban para detectar drogas, intercursivos, entre gente en la cárcel y demás, ¿no? Eso, a diferencia de lo que estoy diciendo ahorita, hablaba de que eso sí lo explicó activamente, ¿no? Cada vez que me enteraba que alguien era que me decía, oye, tengo algo que contarte a ver qué te parece tal o cual, ¿no? Y la respuesta típica es, eso no es noticia, ¿no? Eso no es noticia. Ya lo publicó el metro, el metropolitano, el periodito este que reparten, que regalan el metro, ya no es noticia porque ya no es la alarma, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, la contaminación, ya ya salen las mismas noticias en todos los periódicos, por un lado salen boletines de prensa, pero por otro lado salen críticas, que todos los días es la misma en todos lados, y esta otra cosa que era más importante, que era más activa, que yo estaba persiguiendo activamente, no le hacía ningún caso a ustedes. Lo estuve dibujando también con políticos, lo estuve dibujando, por dar gente la idea, el periodo de elecciones con políticos de posición. La gran izquierda mexicana. No, no nos estén molestando, no nos distraigan, es importante que la elección, le voy a decir poniendo charlada de plata, una cosa por la que pueden criticar al gobierno. Mi impresión, esto es subjetivo, es que no lo tomaron porque huele a ciencia, y esa es una enorme desconfianza, ¿no? Nos trajo una idea, si era cierto lo que nos dice, no nos podemos arriesgar, la ciencia es incomprehensible, no va a tener una decisión basada en ciencia, y no se puede confiar en él, ¿no? Pero, en ese caso, también fue interesante que la comunidad científica como tal no actuó. Entonces, también hay una reticencia, las universidades tienen un presupuesto que cuidar, todas las instituciones tienen que cuidarse las espaldas, no tienen que no enfrentarse, no tienen que ser cuidadosos y conocer las cosas, sino que se van a enfrentar las cosas. Entonces, estoy medio divagando, ¿no? La respuesta es que hay que hacer muchos trabajitos, muchos de estos, hasta que poco a poco se les vayan abriendo los ojos, de que las ciencias sí te pueden dar respuestas a las personas. En ese caso, ha habido, por ejemplo, no se han manifestado, o al menos institutos se han manifestado. Ciencias de la Mósfera. Ciencias de la Mósfera ha sido bastante detenido, y según los boletines de prensa que presentaron hoy, el director de Ciencias de la Mósfera está invitado a esta comisión que va a ser un granito que nos van a dar a conocer, empezando a otro día. Entonces, a lo mejor aquí se están usando. No sé, yo por lo pronto siento que estoy con el granito de sal, y si no, no hay muchos granitos, a lo mejor la intercuentra del mundo que nunca ha pasado. En términos de la simulación, ¿se varian de alguna forma? Eso lo pregunto en la experiencia que yo he tenido cuando hago simulaciones de cortes moleculares. Justamente, ¿no? Y también con los funciones que vamos a hacer más, mediciones de moléculas ya bien conocidas, de distancias, enlaces, y ves si tu modelo predice las que ya están bien medidas, tal vez, y están bien, entonces seguramente podrán predecir bien las moléculas que aún no conoces. De mismo modo, ¿cómo está validando este modelo que nos puso? Lo digo, justamente pensando en pocas ciudades también en calles, o sea, del modelo Nueva York, de calles y avenidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se valida? La respuesta honesta es que no lo tengo validado. Por eso empecé la práctica, y probablemente me fui a decir, curando mi salud, ¿no? Fue un trabajo para sacar una institución de investigación, y entonces el modelo captura cualitativamente parte del fenómeno que uno puede esperar, ¿no? Cualitativamente, los valores, el modelo usa parámetros, hay que darle valores a esos parámetros. No tengo ni idea cuáles son los valores razonables para esos parámetros, por eso los resultados que presenté, los presenté normalizados. Aún así, uno tendría que validarlo con modelos mucho más realistas, o validarlo con las decisiones. Y las decisiones no las he encontrado. Entonces, más bien, esto, más que empujarlo como consigo a presentar la prensa, ¿no? Yo uno lo presento como... Aquí está la meta, aquí está el resultado... Esto es lo que dice la ciencia. Obviamente, esto es lo que dice la ciencia, ¿no? No es cierto lo que dice la verdad. Yo lo presento como... Aquí hay un modelo, y este modelo tiene esta predicción, y para saber si es cierto o no es cierto, hay que hacer un experimento y hay que medir. Claro. Y ustedes tienen los datos, entonces, denos los datos, que necesitan los datos. O sea, lo que quiero ver es una lección. Si aparentemente les mostraron los artículos que no circulan, nunca se ha mostrado que funcionen, y si hay datos que muestran que es contraproducente, pues, ¿por qué no siguen sosteniendo y entreciendo y inventando variantes? Que ahí sí se sabe que no funciona. Y mi modelo consiste en que no funciona, ¿no? Oye, sí funciona. Pregúntale a los vendedores de coches. Ah, claro.